Música Buenas noches, soy Cris Portugal, estamos acá en Ciudadanos Políticos junto a nuestro invitado de hoy, Andrés Yonet, presidente de Amarillos por Chile ¿Cómo estás Andrés? Muchas gracias por estar acá en Ciudadanos Políticos Muy bien, muy bien, trabajando bastante estas últimas semanas con mucho trabajo en el Parlamento pero también el tema constitucional nos tiene muy ocupados, así con ánimo y bien Días y semanas intensas Así es Muy bien, para las personas que están en casa y nos están viendo, Andrés Yonet, doctor en filosofía profesor de Historia y Geografía, presidente del Partido Amarillos por Chile diputado por el Distrito 23, Región de la Araucanía, ex intendente, ex gobernador y cinco años secretario político del expresidente Patricio López Eso siempre se dice que secretario, yo fui muy cercano a don Patricio yo trabajé muy cercano a él y claro, lo asistí mucho pero más que secretario, porque nunca digamos eso de ser secretario don Patricio se manejaba siempre solo, lo acompañé mucho y estuve muy cercano a él, estuve cinco años efectivamente trabajando con él en la Corporación Justicia y Democracia ¿Y cómo fue trabajar con él? Bueno, es una cosa, una experiencia única que con el tiempo yo la aquilato más porque cuando tú estás en la relación con una persona, como el caso de Patricio Elwin es como una cotidianidad yo estuve del 94 al 98, incluidos, ¿no? muy cercano, trabajamos mucho con jóvenes, mucho, mucho con jóvenes pero cuando digo mucho, con miles de jóvenes en esa época, por ejemplo, nosotros volvimos a lo que eran los trabajos voluntarios de verano y movíamos cinco mil jóvenes entre la Católica, la Chile, otras universidades de regiones Elwin participaba en toda esa pero también tenía muchos espacios de reflexión lo acompañaban algunas cosas entonces, primero una tremenda experiencia, aprender mucho yo efectivamente estudié en Alemania, hice un doctorado en filosofía política en Heidelberg pero yo diría en términos de aprendizaje que naturalmente el doctorado te da mucho desde el punto de vista contenido pero la relación con el expresidente Elwin fue muy intensa tan intensa que, de hecho, tengo una cuestión que viene inédita, que apareció hace un tiempo en algún programa de televisión cuando se empiezan a conmemorar los 50 años del golpe yo, del año 2012 a ver, por ahí 2011-2012 estuve un par de años trabajando, filmándolo a él tuvimos, tenemos más de 10 horas de grabación en alta definición de muy buena forma conversando con él para dejar esto para la postería y ahí está el otro día vino un canal me comentó que sabían de esto y le entregué la imagen todos me preguntan si cobro por esto no cobro nada en el fondo están ahí para quien las quiera utilizar yo me imagino que todavía están en bruto están en bruto muy bien hechas porque de hecho fueron por un joven cineasta Felipe del Río que había trabajado también había trabajado de segunda cámara no sé o de alguna cosa ahí en Machuca en fin en la película estamos hablando de 2011-2012 por ahí y en esas son muchas conversaciones cuando yo vuelvo a Alemania pasa el tiempo y me doy cuenta que efectivamente don Patricio está pensando en una altura distinta yo tuve la oportunidad en Alemania de conocer filósofos de verdad o sea por ejemplo Hans-Jörg Gadamer que murió con 102 años Hans-Jörg Gadamer es considerado uno de los más grandes filósofos del siglo XX alemán de eso estamos hablando o sea estamos hablando que en Alemania Heidegger en fin del siglo XX Anna Arendt pero consideran que Gadamer es uno de los grandes filósofos entonces Gadamer es el padre digamos uno de los padres de la hermenéutica entonces estuve tuve la oportunidad de compartir en varias oportunidades con Gadamer y ahí tú te das cuenta de lo que es la altura de una persona que está pensando un hombre mayor murió con 102 años y yo a Gadamer lo haber conocido con 97 una cosa así y cuando vuelvo a Chile permanentemente iba a ver a don Patricio ya no trabajaba naturalmente con él porque volví en el 2004 y después de un tiempo me doy cuenta que don Patricio siempre habla desde arriba porque ya había dejado ser presidente había cumplido su misión con el país una misión compleja que mientras más pasa el tiempo más crece te das cuenta porque lo difícil que fue en esa época y cómo deja el país cómo lo recibe de todo punto de vista y deja un país distinto más que desde el punto de vista social naturalmente generó un gran desarrollo pero también desde el punto de vista del afecto societatis el país de a poco se fue encontrando y eso mientras más pasa el tiempo más crece esa figura y más crece lo complejo que fueron esos años y cómo el Wynn desarrolló la política y cómo también puderse quedado más en el poder porque en esa época me recuerdo y están los medios de comunicación ahí la derecha de la época y fue Andrés Alamant a quien se le ocurre que el Wynn siga cuatro años más y él dice que no que él había sido electo bajo un marco institucional y bajo ese marco institucional él se iba a quedar era la época donde todos los presidentes se repetían el plato te acuerdas varios presidentes cambiaban las constituciones para que hace más tiempo en otros países en otros países claro te acuerdas Evo Morales el propio Menem bueno para qué decir Chávez pero el Wynn en ese mismo contexto demuestra eso entonces por eso yo diría que el trabajo la vinculación con él que es una vinculación de amistad te da mucho y obviamente te ayuda mucho también a tu formación política y desde uno donde mira la política Andrés ¿y qué opinión te merece que esta generación que hoy día está en el gobierno y me refiero al hoy presidente Gabriel Boric en ese minuto diputado Camila Vallejos George Jackson Carol Cariola por hacer una lista le dieron tan fuerte a los 30 años y golpearon tan fuerte la gestión de los expresidentes Patricio Belgo y el doctor Frey Ricardo Lagos Michel Bachelet Sebastián Piñera y hoy parece que se reencantaron con esos 30 años y vuelven a reivindicar un poco la figura del expresidente Edwin pero ¿qué opinión te merece esto? porque fue bastante duro en un minuto sí yo diría otro día hace un año atrás más o menos el presidente Boric inaugura el monumento al presidente Edwin fuera de la moneda y da un discurso muy reconciliado con él y lo reconoce en la historia pero yo diría que ellos no son tan responsables mira lo que voy a decir los responsables son otros los responsables son una generación un poco mayor que hacia principios de este siglo de los 2000 empiezan a generar un quiebre con la historia de lo que fue la concertación con lo que fue el Winifrey y entonces comienzan este grupo de autoflagelantes a generar una tesis nueva una tesis en el sentido de que no se había hecho todo lo que se ha debido hacer en términos de transformaciones de Chile y ese camino empieza a justificar una serie de protestas sociales por decirlo de alguna forma que no tenían mucha justificación en algún caso y empiezan de a poco a deteriorar la democracia y nuestra convivencia ¿y a quiénes nos referimos? yo me refiero a ver yo me refiero y sin sin evadir la pregunta yo me estoy refiriendo a Carlos Minami me estoy refiriendo a Guido Girardi me estoy refiriendo a Tironi gente que empezó como a decir nosotros venimos de la izquierda somos socialistas y esto de este pacto con los demócratas cristianos y esto parece que no nos gusta mucho y empieza la tesis de los autoflagelantes y los autocomplacientes que fue al principio de este siglo ellos también tenían una influencia varios de ellos que era esta pensadora yo no le doy la categoría de filósofo por ningún motivo que Chantal Mouffe que coincidentemente esta pensadora es la que influye en este grupo de jóvenes fundamentalmente en la revolución democrática Chantal Mouffe y Néstor Lacroix una pareja el argentino ella belga ellos reinterpretan el marxismo en la década del 70 con una tesis de la democracia radical y ellos un poco toman eso eso está en muchos documentos bueno ellos de alguna manera justifican a estos jóvenes ellos deran estas justificaciones y los empujan esto comienza con la revolución de los pingüinos primero primera década de este siglo y después sigue con el movimiento universitario y los empujan dicen como que esto a nosotros nos va a curar de alguna manera estos jóvenes de alguna manera van a espiar nuestros pecados y les justifican todo y les justificaron todo todo y que réditos buscaban sacar los girardos yo creo que ellos tenían sentido una especie de culpa yo y no lo digo por decir yo esto me hay que investigar yo escribí un libro hace un par de años atrás que se llama golpe al estado el octubre chileno que editó Alejandro San Francisco un libro de 350 páginas con 430 citas a pie de página un libro de ciencia política donde analizo el contexto del estallido social pero llego a los orígenes el estallido social del 18 de octubre de 2019 es un punto cúlmine a una cuestión que se venía desde el punto de vista de las ideas trabajando hace mucho tiempo y que era que un sector de la llamada centro izquierda o social demócrata se sentían como avergonzados de alguna manera de haber transado según ellos algunas cuestiones para haber avanzado en democracia y entonces no les gustaba este concepto de la medida de lo posible o crecimiento con equidad el problema es que nunca entraron al fondo de la medida de lo posible porque la medida de lo posible es lo posible nosotros los que tenemos fe creemos que la medida de lo imposible es Dios posible lo puede generar Dios pero la medida de lo posible es lo que nosotros podemos hacer dentro de las posibilidades es cuando choca la política con la realidad así es justamente y yo creo que ellos generan finalmente y justifican todo lo que podían hacer estos jóvenes todo entonces no importaba lo que dijeran lo que hicieran total y todavía lo siguen haciendo todavía justifican que el presidente a veces no no ostente esa cosa que era tan de él y de Frey en fin de lago la propia presidenta Bachelet y también el presidente Piñera que es mantener la dignidad del cargo que yo muchas veces fui crítico con el presidente Piñera respecto y también a veces con la presidenta Bachelet respecto a la dignidad del cargo de los presidentes no que tengan que ser fome pero tienen que mantener una cierta dignidad porque definitiva son el primer ciudadano y ellos todavía hasta hace un tiempo y todavía incluso ahora pero cada vez menos justifican algunas cuestiones que son barbaridades que son y que por ejemplo hoy día el presidente ha dicho que se arrepiente un poco de lo duro que fue en oposición al gobierno del presidente Piñera pero eso en un contexto donde le está pidiendo que le den la pasada a él ahora y que lo dejen tranquilo claro pero ahí se olvida de una cosa así que fue brutal que lo expongo en mi libro desde el presidente Carlos Ibañez del campo que no había acusaciones constitucionales y aquí se acusa dos veces constitucionalmente al presidente Piñera y esto me parece gravísimo entonces este sector que se dice centro izquierda y siempre en la bola batea de centro izquierda es duro con la derecha yo también fui duro con el presidente Piñera y yo fui duro con el presidente Piñera a propósito del libro porque digo que a él le faltó una cosa que John Ralph llama la autoridad política la autoridad política es una cuestión que no es el cargo sino que es una cuestión que en el fondo tú sientes que la tienes por ejemplo Barack Obama tú puedes decir estará de acuerdo o no con Barack Obama pero Barack Obama entraba y era autoridad política ¿no? Ángela Merkel tú la sentías sientes que Ángela Merkel es autoridad política bueno el presidente Piñera debilitó mucho eso previo al estallido social previo previo o sea el presidente Piñera cometió errores garrafales como ir a China una gira a China con sus dos hijos y meterlo en temas de negocios errores torpes ¿no? o que su ministro dijera lo que dijeran porque estaban en un momento yo diría un poco embelesados con el poder pero mira volvamos al tema del presidente en su momento el presidente fue durísimo no solo con él sino que además votó todas las leyes todas las leyes en materia de seguridad o las votó en contra se obtuvo estamos hablando del entonces diputado Boric actual presidente Boric así es entonces hoy día pedir disculpas etcétera pero lo siguen justificando es el presidente yo lo respeto por favor yo respeto al presidente y respetaba también al presidente Piñera y respeto a todos los presidentes porque en el fondo son el jefe de estado pero yo siento que esta generación esta generación ha sido justificada por un grupo de de gente de centro izquierda donde incluso hay algunos demócratas cristianos donde ellos en el fondo son jóvenes pueden equivocarse sí pero las equivocaciones han costado bastante el país a ver Andrés recordando de que inclusive existió un grupo de parlamentarios que aplaudieron a los de la primera línea primera línea violenta incendiaria que quemaron la ciudad y quemaron el país entrando al congreso eso fue una imagen inclusive entraron con el mal llamado perro matapaco así es fue Navarro que hizo un seminario en el salón del ex congreso nacional donde es jurado presidente de la república y ahí entran y les hacen un homenaje ¿de acuerdo? es una cosa yo lo pongo en el libro también es una cosa dantesca dantesca y eso te demuestra como en definitiva van deteriorando la democracia entonces es re fácil es re fácil ensuciar emporcar todo y después decir escúsenme escúsenme me equivoqué y pasado mañana me volví a equivocar y me seguí volviendo a equivocar y te propuse una constitución un proyecto constitucional que creaba 13 naciones que destruía la democracia no nos equivocamos de nuevo no nos equivocamos la verdad es que no y este grupo de gente mayor de la socialdemocracia lo sigue justificando y con estas dos acusaciones constitucionales que me comentabas tú y que se presentaron contra el presidente piñera para ti o más bien suscribes esta tesis de que hubo un intento de golpe de estado como en algún momento esbozó por ejemplo Sergio Mico bueno mi libro se llama golpe al estado yo yo hay dos el temio a propósito de la hermenéutica no y yo creo que conceptualmente hay el del y al son un golpe de estado finalmente cuando tú vas y vas directamente a derrocar a quien ostenta el poder del estado tú derrocas tú haces un cambio institucional del estado yo no me atrevo a eso yo me atrevo a decir que hubo una idea de desestabilización del poder y que yo creo que el presidente piñera tambaleó pero también tambaleó por su propia responsabilidad porque el propio presidente piñera no dimensionó una situación que pudo haber sido menor si es que él la hubiera dimensionado en su momento me explico nosotros teníamos previo a todo lo que se produjo el 18 de octubre todos los viernes en la tarde se producían barricadas todos los viernes en la tarde habían barricadas en Santiago fundamentalmente en Santiago alguna en Valparaíso pero el día viernes 18 de octubre las barricadas las barricadas perdón fueron un poquito más duras un poquito más duras a las 6 de la tarde el metro cierra su funcionamiento porque el presidente del sindicato número 2 del metro dicen sabe que no hay condiciones para que los trabajadores del metro porque acuerden que justamente como el tema eran los 30 pesos te acuerdas entonces atacaban las estaciones del metro rompían los torniquetes rompían los vidrios y dicen acuerda que en ese tiempo se cerraban las puertas del metro eso fue durante dos meses dos o tres meses que hubo eso entonces el presidente yo creo no tuvo la capacidad de entender que tenía que dar una respuesta cuando ya tu un problema político social va escalando tú tienes que dar una respuesta la propia mi chajut creo que la tenía o sea tú hubieras dicho saben que vamos a rebajarle a los adultos mayores el pasaje del metro a cero pesos o a cien pesos etcétera tú desarmabas todo porque en el fondo ya tú a quién quién es más las personas mayores porque los jóvenes tenían la 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 tarjeta de la jurae en fin y con eso tú desarmabas pero el presidente no tuvo ninguna respuesta pero no 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 están las condiciones un poco dadas como para que esta explosión se diese no yo con quien quiera puedo debatirlo porque en el fondo si tú miras la evolución de el ingreso de los chilenos en esa época versus cómo subió el metro el metro no sube tanto como sube el ingreso de los chilenos Chile en 1990 era el sexto país de América Latina en 10 años supera a Venezuela que era el primero no nos olvidemos que Venezuela era la joya de América Latina miren lo que está hoy día 92% pobreza y Argentina era el segundo país tú Cris escúchame tú eres joven pero los que somos ya un poco mayor nos acordamos nos acordamos de los argentinos llegando acá a los 80 a los 70 que era una cosa tú sentías que venía el primer mundo a Chile ese era el nivel bueno entonces venían a ver a Viña del Mar en el caso nuestro Villarrica Pucón y tú sentías que era un tipo que venían con dinero etcétera bueno pero en fin y más encima no ganaban el fútbol habían tenido un mundial el de 78 en fin bueno entonces no yo creo que aquí lo que hubo hubo un mal manejo político y yo no voy a cambiar el curso porque en el fondo lo estudié el presidente no olvidemos que ese día el día del 18 de octubre el presidente se va a la pizzería Romaría en Vitacura a celebrar el cumpleaños con su nieto mientras el país se estaba incendiando el presidente llega a las 9 10 de la noche a la moneda junto a su ministro interior que tampoco estaba en la moneda o sea cuando tú tienes un problema de esa envergadura tú no puedes abandonar el comando dicen que fue una visita de media hora yo desconozco el detalle es puntual pero pero mira yo te voy a contar una cosa yo fui intendente de la Araucanía y me tocó cuando era intendente de la Araucanía que hubo un terremoto en Coquimbo en esa época yo esa noche dormí en la Araucanía con ropa yo estaba al otro lado pero entendía que mi lugar mi responsabilidad en ese minuto porque era una autoría yo no podía dormir en mi cama porque si en ese minuto la presidenta o el ministro interior Jorge Burgo por cualquier situación nos convocaba yo tenía que estar en el puesto de mando y yo siento que el presidente no estaba en el puesto de mando primer error segundo error el presidente dice en marzo después en marzo del 2020 es que no teníamos los carabineros suficientes para haber reguardado todas las estaciones eso es falso o le dieron le entregaron información falsa al presidente porque tú puedes movilizar a carabineros para que nosotros tenemos 130 bueno en esa época estaciones de metro son muchos más pero en esa época teníamos 130 estaciones del metro de uno de los metros más modernos del mundo del mejor metro de América Latina de uno de los metros mejores digamos más impecables no lo digo yo también lo digo en mi libro según la organización mundial de transporte y que lo destruyeron y que nos costó 300 millones de dólares no yo creo que él tenía la capacidad de convocar a carabineros de las regiones contiguas en corto y por qué te lo digo porque cuando yo fui intendente nosotros movilizamos a carabineros de regiones contiguas para situaciones complejas que lo voy a enunciar por razones obvias bien Andrés vamos a una primera pausa y volvemos para desarrollar este tema que está muy interesante sobre el estallido social el metro y tu experiencia como intendente estamos acá en Ciudadanos Políticos junto al presidente de Amarillos por Chile Andrés Yonet volvemos ¿Sabías que Grupo Patio trabaja día a día con un propósito claro? unir personas y enriquecer más sus vidas descubre mucho más en patio.c Agricultura TV y y y ¡Suscríbete al canal! 19% de descuento en Arenas América Liter, Teca Pet y Sanicat. Válido en tiendas y Superso.cl ¡Súper! Estamos de regreso acá en Ciudadanos Políticos. Soy Cris Portugal y estamos junto al presidente de Amarillos por Chile, Andrés Yonet. Andrés, estábamos conversando sobre el octubrismo y cómo se vivió. Sí. Es importante repasar estas cosas para que, como bien dicen, aprender de la historia y no se vuelvan a repetir. Entonces, tuvimos una institución de carabineros bien golpeada. Muy golpeada. Bien golpeada. Los que son hoy día gobiernos se encargaron de golpear mucho la imagen de la institución y además físicamente y logísticamente estaban sin carros lanzados, patrulleros destruidos. Hubo más de 500 ataques. 500 ataques a comisarías durante esa época. 500 ataques. En una democracia como... ¿Tú te imaginas que dijéramos en Francia un estallido social? 500 ataques a comisarías. Dijan, no. Esto... En Inglaterra, en Alemania. Nosotros estábamos... Sin que se pudiesen defender. Claro. Nosotros estábamos tan sumidos en ese momento, en un caos, que no nos veíamos nosotros lo mal, lo que se estaba produciendo. Y ahí es donde yo creo que falta liderazgo, a propósito de Elwin, ¿no? Cuando Elwin dice en el Estadio Nacional todo el mundo recuerda civiles y militares, Chile uno solo. Bueno, esos liderazgos se juegan en su momento. Y yo siento que ahí la oposición no tuvo esa capacidad de entender que tenía una cita con la historia. Y la oposición, donde además hubo gente de centro izquierda, incluido varios hoy día ministros y subsecretarios, propio subsecretario Manuel Monsalve, votaron la acusión constitucional contra el presidente Piñera, para votar al presidente. Entonces, yo, por una parte, yo lo digo, yo creo que al presidente Piñera le faltó esa cuestión que se llama autoridad política de entender, además, previo, cómo poder resolver un problema. Porque los problemas son como una bola de nieve. Un problema de este porte te puede significar la caída de un gobierno. Te doy otro ejemplo. Brasil, Dilma. Dilma, cuando cae, surge, a propósito también del tema de transporte, por un problema de transporte, no recuerdo si en Río o Sao Paulo en este minuto, pero también era muy marginal, y Dilma no lo asume. Y empiezan las protestas, las protestas, las protestas, y finalmente Dilma cae. Segundo ejemplo, Mubarak. Mubarak, sí. En Egipto, ¿te acuerdas? En Egipto, cuando también hubo una revolución de jóvenes. Y Mubarak termina preso, ¿ya? Gaddafi, en Libia. Son cuestiones a veces. Lo de Gaddafi es distinto, pero finalmente algo termina por hacer estallar. Ahí estamos hablando de regímenes más bien considerados un poco más opresores o autoritarios. Pero el caso de Dilma no. El caso de Dilma no. El caso, por ejemplo, de otros presidentes de América Latina. Por ejemplo, el caso de De La Rúa. Pero el caso del presidente Piñera. Este era un tema que estaba circuncrito al metro, ¿no es cierto? 30 pesos. El metro, en ese año, en febrero, había ya pasado la barrera a los 800 pesos. Pero había sido en febrero. Los jóvenes estaban en vacaciones. Había pasado la barrera. Ya estaban 800 pesos, 820, una cosa así. Sube los 30 pesos y ahí empezaron a generarse. ¿Y dónde se genera? Se genera en un lugar donde teníamos protesta permanentemente. Cerca del Instituto Nacional. ¿Te acuerdas? Ahí comienza. Porque ese era un lugar donde nadie se había dejado. Se dejaba estar. Y eso comienza a crecer con un grupo de estudiantes. Pero tampoco digamos que eran todos los estudiantes de Chile. Esto era mucho menor que los pingüinos. Y mucho menor que el movimiento estudiantil de los universitarios. Pero se dice que fue el peor momento en materia de seguridad para el gobierno. Fue literalmente en marzo cuando estuvieron a punto de tomarse la moneda. Porque yo creo que el gobierno fue cometiendo muchos errores. Porque desde el punto de vista de la seguridad. Primero, porque no hay que olvidar que empezó a debilitar la institución de carabineros. Se llamaba Sebastián Piñera Echeñique. El día que asume la presidencia de la República, le dice al general Villalobo que con todos los errores que puede haber cometido Villalobo, uno cuando lo saluda no le dice a viva voz. Cuando lo escucha en la cámara, lo espero el lunes en mi oficina. El presidente Piñera le dijo al general Villalobo, jefe de todos los carabineros de Chile, lo espero el lunes en mi oficina. Lo esperó y lo echó. Lo primero. Después viene el segundo general, que no me recuerdo ahora el nombre. Viene el caso Catrillanca, cae el segundo general. No cae el ministro interior, cae el general. Después viene Rosas. Entonces, quien va debilitando también la institucional. Pero cuando cae, ¿cómo se llama el segundo general? No me acuerdo ahora, Cris. Cuando, por el caso Catrillanca, salieron como 20 generales. O 15 o 20, no quiero equivocarme. Este es el caso del comando jungla. Todo eso que habla, el comando jungla nunca existió. Porque el comando jungla, para que digamos las cosas como son, el comando jungla fue Piñera, perdón, el presidente Piñera va a la Araucanía, trae unas tanquetas que son unos Mowat. Los Mowat son unas tanquetas que todavía están allá algunos. Están todas casi malas. Que estaban dadas de baja de la Armada. Las pintaron verdes. Habían estado en Haití. Hechas en 1981. Versus los Panjard, que nosotros con Jorge Burgo habíamos entregado unos meses, bueno, un par de años antes, a carabineros que son nuevos de paquetes franceses del 2015. O sea, esa es la diferencia. Y sin show. ¿Cuántos nuevos habían? Te hago la pregunta porque... Nosotros entregamos entre 15 y 20, no me recuerdo, nuevos Panjard. Parece que la logística estaba bien capa caída en el carabineros. No, no, no. No, porque yo te voy a contar una cosa. No, no es así. Cuando era intendente yo y Jorge Burgo era ministro interior, nosotros estábamos en el lugar número 68 de terrorismo en el mundo. Vale decir, mientras más abajo estés, o sea, era el número uno de Afganistán. Colombia estaba en el 13 y el 15. ¿Sabes qué lugar? Llegamos con el presidente Piñera a 18. Y hoy día estamos en el 17. O sea, fue bajando con el presidente Piñera, porque hay una cuestión muy de efectismo. A mí me tocó la crisis de los camiones. ¿Te acuerdas de los camiones cuando llegan a la moneda, en el gobierno reciente a Bachelet, y en Burgo era ministro interior? Bueno, asumí como intendente en esa crisis. Nos quemaron un camión tres semanas después. Y después no quemaron nunca más un camión en la autopista. ¿Por qué? No quemaron más iglesias. Porque no te puedo contar eso. Bueno, porque en el fondo nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Dentro del marco de la ley, hicimos lo que teníamos que hacer. Nos quemaron iglesias, ¿te acuerdas? Nos quemaron más iglesias. Llegamos a las 30, 31, nos quemaron más iglesias. Y en el marco del estallido social, Andrés, estas 70 estaciones de método que se quemaron simultáneamente. ¿Para ti esto está organizado? A ver, el fiscal a cargo de la investigación, y yo tengo que creerle, en nuestra institucionalidad lo hizo sin ningún sesgo, y fue un informe muy objetivo, señala que no. Yo creo que esta cuestión es una cuestión increciente. Yo me senté, cuando escribí este libro, me senté seis, siete meses a leer, leer, leer. Pero cuando yo me digo a leer, leer, yo me sentaba a las ocho de la mañana, y terminaba tipo nueve o diez. Yo tengo siempre algunas, como no son toque ni nada, pero yo soy un fanático así, pero fanático, fanático, de Bruce Springton. Estaba en recital, en fin. Y hay una canción que se llama Serenata para Nueva York, que dura 18 minutos, escrita en 73. Y yo la ponía, es un tema magnífico, que dura 18 minutos. Entonces lo ponía, lo ponía, y ponía a escribir, leer, leer. Entonces me concentraba mucho. Entonces leía, leía, leía. Y ahí me metí también, dentro de la web, en el mundo anarco, en la anarquía que tenemos en Chile. En Chile hay un grupo de anarcos muy importante. Nosotros, el mundo anarco en Chile no es una cuestión baladí. Tiene una orgánica, pese a que es anárquico, tiene muchas células, muchos grupos. No responden a cánones ni a patrones. Yo si alguien se mete, yo no he escrito eso, y además no tengo tiempo, yo creo que un sociólogo se pudiera meter a eso. Y la anarquía en Chile, que tiene otro origen, pero la anarquía actual, existe. Yo creo que había mucho eso. Pero había una cuestión también que pasa siempre en aquellos países donde el Estado retrocede. El Estado retrocedió. No olvidemos que Carabineros ya estaba debilitado, tanto por esta oposición, pero también el propio presidente. Había cometido los errores que dijimos. El Carabineros había retrocedido y por tanto quedó un espacio para la anarquía. Yo creo que esto no fue planificado así conscientemente. Yo creo que esto fue creciendo y en el fondo, como había una impunidad total, había que destruir. Se destruyeron los centros. Todos los centros, bueno, no sé todos, pero por lo menos en Temuco, en Temuco, Santiago, los Concepción. No se quemó todo, hasta Valdivia, que nunca pasaba nada. Destruían todo. Pero además había una complacencia, y lo digo con mucha responsabilidad, una complacencia de muchos medios de comunicación, de muchos medios de comunicación. Yo cuando veo la figura, y ahí es donde emerge a propósito Christian Barkin, cuando lo entrevistan en un programa de televisión en la mañana, dice no, esto es destrucción nihilista. Esto es el fondo. Y yo justo para leerlo, yo no conocía a Barkin ni nada, estaba escribiendo un libro sobre esto porque yo veía. Esto es una locura, decía yo. ¿Cómo aplauden algo que nos está destruyendo? ¿Hay responsabilidad de algunos periodistas para ti que no condenaron la violencia con fuerza y quizás la aplaudían hasta un poco? Bueno, yo lo digo en el libro, por eso te digo, están ahí los, están además, porque... Pienso en Julio César Rodríguez, pienso en... Tienen que asumir su dicho, así como los diputados, los parlamentarios propios presidentes tienen que asumir lo que ha dicho, cómo ha votado. Los medios de comunicación también tienen que asumir su responsabilidad. Los medios de comunicación son parte de la elite política. La clase política somos los que vivimos de y para la política, como yo, pero la elite política son aquellos que influyen en la agenda política, por ejemplo, los medios de comunicación, las iglesias, los gremios, los sindicatos, influyen en la agenda política. Bueno, los medios de comunicación influyen de sobremanera en la agenda política y claramente en esa época fueron pocos los que ponían el coto. ¿Te acuerdas cuando... ¿Cuántos supermercados se quemaron? Más de 50 supermercados. Así que la gente, en las poblaciones, se quemaban... ¿Te acuerdas los bancos de Estado? La gente no tenía dónde ir al banco de Estado. No, tenían que cambiar de comuna para poder hacer sus gestiones. Tenían que ir la gente, pero además teníamos destruidos los buses. Si era una destrucción brutal y nadie ponía sensatez, o sea, con fuerza. Por eso es que Vargen emerge como figura a propósito, porque dice, no, pero ¿cómo? Si Vargen era un hombre que viene a la izquierda, ¿cómo está diciendo eso? Bueno, porque nos dábamos cuenta en esa época que la verdad es que este sector llamado de centro izquierda había capitulado. Capitularon. Y capitularon frente a estos jóvenes porque dijeron, ¿saben qué? ¿Centro izquierda la exconsertación? Parte de la exconsertación, claro. Capitularon totalmente, renunciaron, se rindieron. Fueron unos cobardes, claramente. Y en democracia, los que fuimos valientes en dictadura, yo, mi padre está ahí en el informe de Vález, mi padre fue dirigente sindical, está ahí en el informe de Vález, fue preso político, fue torturado, yo fui dirigente estudiantil, a mí no me cuenta. Fuimos valientes, bueno, y entonces ahora teníamos que defender la democracia desde donde estuviera. Mi trinchera era un libro, una pluma, lo mismo Vargen y fuimos de a poco varios que nos fuimos dando cuenta que ellos habían capitulado y finalmente ya bueno, ya total, quedó la escoba, destruyeron Chile, no importa, son jóvenes, se pueden equivocar, lo que dijimos al principio, ¿te acuerdas? Claro. Se pueden equivocar, perdonados. Y ellos pedimos perdón porque nos equivocamos. ¿Saben cuánto le costó eso al país? En miles de millones de dólares, ¿cuánto le ha costado al país en capitales que se han ido al país? Chile está parado desde por lo menos hace cinco años. Le sigue costando. Le sigue costando. Chile ya no es el país para invertir, Chile tiene un problema de incerteza, o sea, no tiene certeza jurídica, Chile tiene un problema hoy día, bueno, la delincuencia porque además cuando el Estado retrocede, alguien ocupa ese espacio y quien lo ocupa fundamentalmente los grupos asistémicos y los grupos asistémicos fundamentalmente son la delincuencia, el narcotráfico y ellos fueron avanzando y hoy día estamos en la situación que estamos. Yo te quiero preguntar ¿en qué está Amarillos en este minuto? Tú eres presidente de Amarillos por Chile y eres el único diputado entiendo que tiene Amarillos por Chile y tenemos elecciones municipales el próximo año hoy tenemos un plebiscito antes de hoy en 17 de diciembre ustedes marcaron postura por la favor están unidos desde Amarillos y Demócratas hasta Republicanos pero ¿cuáles son los siguientes pasos de Amarillos en este sentido? Hay un matiz nosotros no estamos unidos ahí nosotros en el centro político tenemos hoy día un trabajo colaboración con los demócratas por ahora la derecha tiene su trabajo en materia constitucional nosotros tenemos nuestro ¿y por qué es distinto? porque este proceso surge no te olvides este proceso surge cuando nosotros vamos por el rechazo al mal proyecto constitucional o sea Amarillos de nada tomamos oposición no dijimos mire vamos a tomamos oposición y nos opusimos absolutamente esto nació con la columna de de Barquen de Amarillos de Amarillos bueno y ahí nos empezamos a encontrar en fin pero primero que tomamos posición respecto de muchos que claudicaron y que después dijeron uy si tenían razón nos equivocamos verdad el texto era malo pero bueno ahora lo dicen pero después es fácil así nosotros dijimos en un momento nos dijeron de todo en fin luego de eso viene el nuevo proceso constitucional donde nosotros nos involucramos ahí nos tuvo Republicano el Republicano se arrastró entonces nosotros dijimos bueno construyamos en conjunto las 12 bases constitucionales surgieron las 12 bases constitucionales las 12 bases constitucionales son muy importantes y por eso que los partidos que están en contra se equivocan y mienten porque las cuando nosotros armamos todo el proyecto en este acuerdo por Chile que hubo que fue de diciembre del año pasado 15 de diciembre el que habilitó este segundo proceso el que habilitó el segundo proceso dijimos si en definitiva el proceso constitucional atenta contra las 12 bases va a haber un grupo de árbitros y tú vas a poder recurrir al grupo de árbitros diciendo se ha vulnerado el proceso constitucional bueno nadie recurrió al grupo de árbitros no se tuvo que recurrir en todo el proceso no porque en el fondo el proyecto constitucional recoge fundamentalmente las 12 bases constitucionales por tanto lo que dicen ahora es que no ya no recoge es falso porque si no hubieran recurrido en su minuto a los árbitros y no recurrieran a los árbitros bien Andrés vamos a hacer una pausa y volvemos estamos acá en Ciudadanos Políticos junto al presidente de Amarillos por Chile Andrés Yonet volvemos ¿Sabías que Grupo Patio trabaja día a día con un propósito claro? Unir personas y enriquecer más sus vidas descubre mucho más en patio.c Agricultura TV ¡Gracias! 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 En Super Show comenzaron días sin IVA 19% de descuento en alimento Toxtreme y Catxtreme 19% de descuento en arenas América Liter Tecapet y Sanicat válido en tiendas y Superso.cl ¡Súper! Estamos de regreso acá en Ciudadanos Políticos soy Cris Portugal y estamos junto al presidente de Amarillos por Chile Andrés Yonet Andrés nos quedamos conversando de que justamente en este proceso constitucional no se tuvo que recurrir a los árbitros es decir bajo tu interpretación se respetaron las 12 bases las 12 bases y por eso los que están apoyando en contra están mintiendo por decirlo de alguna forma Absolutamente ¿Cómo ves este proceso? ¿Cómo ves que se está desenvolviendo la favor y el en contra? las 12 bases nosotros nos involucramos las 12 bases después no te olvides que propusimos los expertos nosotros decíamos 100% expertos nos dijeron de todo ustedes propusieron 100% expertos nosotros pusimos 100% expertos y finalmente dijimos bueno ya una parte experto y otra electa esas fueron las condiciones y en estas condiciones los expertos propusieron un texto y los electos democráticamente en esta oportunidad la derecha sacó la mayoría ¿esperabas ese resultado? no pero la democracia es así y uno tiene que en definitiva aceptar nosotros no teníamos representantes porque no éramos partidos en ese minuto pero ¿qué hicimos? dijimos bueno nosotros no estamos adentro pero vamos a seguir trabajando y empezamos a tocar puertas le tocamos la puerta a la gente del gobierno la gente del gobierno no nos abrió la puerta le tocamos la puerta a la gente de Chile Vamos a Republicano y nos abrieron la puerta para nosotros empezar a hacer algunas propuestas y así empezamos a dialogar entonces que hoy día se diga lo que se dice la verdad es que a ver yo siento que este proyecto constitucional no le gusta a los que quieren que quede abierto que fundamentalmente son los partidos de gobierno el partido comunista como lo ha dicho el propio PC ahora Pancho Vidal acaba de decirlo lo que nosotros dijimos que en el gobierno el presidente Boric no se iba a cambiar lo dijo Francisco Vidal ahora ahora están diciendo la verdad y en su comunicado dicen hoy hoy no están dadas las condiciones hoy hoy eso significa que mañana van a volver pero el problema es que no van a volver con cualquier cosa van a volver con el proyecto del constitucionalismo chavista y esto no es peyorativo ni demagógico hay dos autores que se llaman The Negri Hart un italiano un norteamericano que son por decirlo así neomarcistas en fin que ellos plantean que la forma dado la caída de los socialismos reales ellos plantean en un libro que se llama Manifiesto ellos plantean que la forma de reconquistar el poder desde la perspectiva de la lucha de clase es a través del tema constitucional eso lo plantean hace muchos años y justamente coincide con lo que se hizo en varios países Venezuela Ecuador Bolivia yo creo que ellos van a volver a la carga con el tema constitucional tipo asambleístico van a volver con ese tema no tiene que ver con la mayoría en el congreso o no tiene que ver con que van a volver desde el punto de vista de la calle a tratar de poner el tema constitucional permanentemente y eso significa caos significa que el país va a entrar nuevamente en un problema grave de inestabilidad pero si gana la favor y queda una constitución firmada por el presidente Gabriel Boric hay menos probabilidades que eso pase ya no se cierra todo el proceso ahí se cierra por lo menos de los 50 años más creo yo se cierra tenemos una nueva constitución tenemos certeza jurídica y nos comenzamos a ocupar de los temas que además la propia constitución plantea pero por otra parte hay un sector pinochetista que quiere que se mantenga la constitución de Pinochet entonces aquí lo increíble es que los extremos finalmente se unen para que el centro yo diría que el centro político que hoy día está sacando adelante esta constitución ya sea la centro izquierda la centro derecha para sacar un buen texto constitucional que además objetivamente cumplió todos cumplió todas las etapas que se les pidió pero además hay algo más vino acá a Chile la comisión de Venecia ¿qué es la comisión de Venecia? la comisión de Venecia es un grupo de expertos jurídicos en derecho constitucional de lo mejor que hay en el mundo todos reconocen que la comisión de Venecia en materia constitucional es lo mejor entonces a mí me ponen y me dicen no es que los constitucionalistas de tal lado bueno primero le digo mire no existen los constitucionalistas existen los expertos en derecho público que le dicen malamente constitucionalistas bueno en fin te voy a dar ese punto los constitucionalistas acá como tal y cual incluso la de C dicen que es un texto malo partisano y no sé cuánto yo le digo bueno te empato acá porque acá tengo un grupo también de gente que sabe mucho y que tiene también doctorado y no sé cuánto ya pero más allá si eso lo empatamos te voy a poner otro elemento que la institución más validada en el mundo en materia constitucional dice lo siguiente que esta es una buena constitución la propuesta la propuesta constitucional según esta organización internacional dice que es un buen texto constitucional entonces dejémonos la cosa o sea que queremos que venga de Marte alguien de otro planeta o sea ya la organización mundial que está más validada en materia constitucional te dice que este es un buen texto constitucional bueno dejémonos la cosa Andrés y cuando tú dices hay un sector pinochetista que quiere mantener la constitución actual ¿no podría incluir también a un grupo de personas que simplemente está desencantada hastiada harta un poco hasta acá de este proceso porque también hay un grupo que no necesariamente tiene que ser pinochetista y que no quiere saber más del tema constitucional la han hecho venir a votar todas estas veces puede ser pero lo que pasa es que ahí donde se juegan los liderazgos políticos y se juega una cosa se llama responsabilidad política ¿y qué le dirías a ese elector? bueno a ese elector le diría mire sabe lo que pasa es que primero usted tiene que ser responsable con el país y responsable consigo mismo con su familia con sus hijos con su prole porque si no cerramos este proceso ahora esto queda abierto y si queda abierto queda abierto fundamentalmente a que el día de mañana podamos tener cualquier cosa en materia constitucional esta constitución que puede tener defectos sin lugar a duda pero lejos mejor que el proyecto constitucional que nos trataron de imponer en la vuelta pasada por lejos eso no lo digo yo lo dice esta organización la fundación de la comisión de Venecia lo dice la comisión de Venecia entonces es una irresponsabilidad porque me cansa porque me han hecho votar porque ya basta no sé cuánto decirlo así este trabajo que se ha hecho y lo que hemos tratado justamente el país tuvo a punto en la cornisa imagina si se hubiera aprobado el texto constitucional anterior lo que hubiéramos tenido hoy día un país dividido en 12 naciones un país donde ya no existiera el senado donde hubiera contrapeso un país donde el banco central no fuera lo que el banco central hoy día un país con incerteza hoy día Chile estaría en la miseria cruzado un país donde nadie respetaría donde además iban a refundar a carabineros no te olvides que esa constitución refundaba a carabineros o sea eso no ocurrió no hay que olvidarse que eso siempre está ahí entonces dice no es muy difícil que ocurra eso es falso es falso las cosas pasan no no es muy difícil que Chile llegue el sicariato no estamos tan lejos de esos países donde hay secuestro mira lo que pasa hoy día en Chile si nosotros no nos vemos si nos viéramos ahora nosotros saliéramos un rato de Chile y nos viéramos ahora como estamos en Chile nos veríamos como nosotros veíamos a Colombia hace unos años atrás a México unos años atrás así estamos hoy día en materia de seguridad en tu región tú dijiste Andrés que esta propuesta de constitución se hace cargo de las víctimas del terrorismo y lo dices tanto para la Mastrofano Sur como para el resto del país y que el Estado es el único que debe garantizar la seguridad con las herramientas que tiene lamentablemente eso hoy día no ocurre y que el gobierno tiene un freno de mano en materia de seguridad esto responde a algún complejo de la izquierda para legislar y poner más mano dura en materia de seguridad les cuesta yo siento ahí que la izquierda cuando se de izquierda buena izquierda yo por ejemplo los gobiernos de Frey de Elwin de Lago de Bachelet entonces digamos extrema izquierda yo diría que la gente del Partido Comunista del Frente Amplio el Frente Amplio son fundamentalmente la mayoría de jóvenes que han estado claramente en sus votaciones en contra de una política de seguridad eso está claro ahí están las votaciones y el Partido Comunista yo diría por filosofía por forma por formación yo he votado siempre en contra de los temas de seguridad uno lo ve en el Congreso ahí están las votaciones ahí están las votaciones yo no estoy diciendo nada nuevo pero la ministra del Interior Carolina Toad también la hemos visto un poco errática en las declaraciones yo creo que yo ahí me la voy a decir una cosa y ella es PPD y viaja a Escuela de la Política y es concertación lo que pasa es que a Carolina Toad le ha tocado bailar un baile que le ha complicado mucho porque Carolina Toad entra después de que el gobierno tiene una derrota que era para que por ejemplo en un sistema parlamentario el gobierno hubiera caído le pasó en su momento no te olvides a John Mayer en no no fue John Mayer fue después en Inglaterra cuando con el Brexit te acuerdas cae el primer ministro cae ella era la primera ministra sí no 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 después cae ella ella lo reemplaza pero te digo al tiro hay que ya ya mi memoria horrible pero bueno cae el gobierno en un sistema parlamentario con la derrota que tuvo el presidente Boric hubiera caído un sistema parlamentario pero en fin esa es una derrota entra Carolina Toad y Carolina Toad se empieza a hacer cargo de una agenda que no estaba en la agenda del gobierno la agenda de seguridad no estaba en la agenda del gobierno ¿cuál es la agenda del gobierno? la constitución pusieron todo su capital y estuvimos no sé cuántos meses en eso bueno George Jackson en su época ministro lo dijo vamos a empezar a gobernar y a implementar nuestro plan de gobierno después de que ganes el apruebo entonces estuvimos 6-7 meses en eso y por tanto la ministra entra de de otra parte viene hasta la ministra interior y empieza a generar una agenda en materia de seguridad que no estaba y ella empieza a poner en la cara en reemplazo de Iskiazich en reemplazo de Iskiazich en materia de seguridad acuérdate el walmapu y todo ese cuento bueno entonces en ese contexto yo diría que a ella le tienen puesto el freno en mano yo sé yo creo que si ella pudiera avanzaría mucho más rápido en materia de seguridad pero cada tema en materia de obesidad es un parto porque tiene que preguntarle a sus socios que están en el Frente Amplio y en el Partido Comunista no te olvides con el tema del veto de usurpaciones el veto de usurpaciones iba a ser solamente en temas de de la autotutela privilegiada ¿te acuerdas? pero terminó con una una sábana mucho más grande fundamentalmente con la presión del PC pero me da el PC termina votando en contra de la ley de usurpaciones ya pero a ver Andrés te hago una pregunta puntual porque acá quizás yo puedo tener una opinión distinta a Carolina Tová pero me baso en en dichos de ella como primera persona como ministra del interior cuando se impulsa la ley en retamal y que realmente sale a flote la ley que estaba durmiendo en el Congreso y se fusionan sale a flote porque asesinaron a tres carabineros en un mes y la población llegó hasta la puerta de la moneda y el presidente la promulgó muy temprano antes que el Partido Comunista presentara un recurso y ella entre las justificaciones que ella daba para que el gobierno se opusiese a esta ley decía esto va a ser una ley de gatillo fácil dejando pensar de que quizás los carabineros iban a disparar disparar y disparar y que iban a asesinar gente si es que esta ley se aprobaba no ha habido un solo caso de gatillo fácil hasta ahora y esto no pareciera ser que fuese el gobierno que está hablando pareciera ser ella la que dijo yo creo a ver yo insisto yo siento a ver yo mi impresión porque hemos conversado con ella hemos trabajado con ella yo soy miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana uno tiene que ser tratar de ser justo justamente en las apreciaciones y mi impresión es que ella quiere avanzar en materia de seguridad pero tiene un problema que tiene este es un gobierno que está haciendo agua por todos lados y ella es la jefa es la jefa del gobierno digamos la primer ministro por decirlo así está el presidente entonces ella tiene que ir a tapar hoyos a todas partes ahora se dice que es hasta la vocera claro por eso te digo entonces al final yo creo que hay un desgaste de ella eso es su objetivo yo creo que no deberían cambiarla al contrario yo creo que ella ha hecho un gran esfuerzo porque hemos sacado leyes en materia de seguridad eso significa mucho trabajo puede ser que no nos gusten como quedaron por ejemplo a mí me hubiera gustado que la usurpación hubiera quedado un poco más dura estoy de acuerdo pero tenemos una ley de usurpaciones esa misma honestidad quiero decir que Renovación Nacional votó en cocha porque pensaban que era poco pero hoy día con lo poco tengo ley de usurpaciones que me significó que ya en Coyipuye hayan detenido cinco personas y hayan desalojado un campo que estaba usurpado y eso es lo que digo yo desde la Lucanía poquito pero algo hay que ver el fallo final del juez en caso de los señores no se van a venir con multa a la casa yo espero que no porque en el fondo hoy día hay una ley y es que bueno es que ahí entramos en otro tema es que ella dio las mismas declaraciones en base al gatillo fácil hizo un paralelo y dijo que este iba a hacer la ley de la selva y que todos se iban a matar a balazos si por eso en el fondo efectivamente por eso ella por el veto por el tema de la defensa privilegiada en el fondo era la posibilidad de que alguien le tomara el campo y podía ir a buscar a gente para desalojar el campo tu reacción es muy afectada con eso pero mira y yo pero con todo con todo y que ella puede haber cometido errores que se haya equivocado en declaraciones para ser justo cambia la mano cuando ella administra el interior y creo que ella tiene un problema así porque en el fondo tiene un gobierno donde primero hay opiniones distintas en distintas materias por ejemplo en materia de seguridad pero además no hay no es una coalición de gobierno o sea no es que nos salvamos todos como era la concentración en su tiempo Chile vamos en su tiempo no aquí tienes un grupo de personas que gobiernan y hay un presidente pero aquí no tenemos una coalición entonces yo creo que ella convivir con eso no es fácil porque en el fondo a ver todos los problemas que hoy día tenemos en materia por ejemplo de gobierno de gobernabilidad los problemas que tuvimos con la fundación y otros que hay entonces imagínate estar en los zapatos de una ministra del interior donde tienes un gobierno con todas esas debilidades y con todos esos problemas y además con un contexto constitucional no creo que sea fácil y por tanto yo no es a ver no es eximir la responsabilidad pero creo que ella ha hecho un esfuerzo importante en materia de seguridad en eso hay que ser justo tal vez no no me gusta 100% como quedaron las leyes pero ella ha ido avanzando avanzando tal pudiéramos avanzar más rápido yo tengo una diferencia por ejemplo con ella importante yo fui el que propuso la una reforma constitucional para la creación de policía militar de la frontera todavía ni siquiera me da un espacio a veces que tenemos un acuerdo con ella de enero del año pasado de este año perdón lo critica mucho además en la nueva propuesta absolutamente y yo estoy en desacuerdo con ella porque en el fondo yo creo que al final vamos a terminar con policía militar de la frontera vamos a terminar en este gobierno o en el próximo pero vamos a terminar con eso pero eso no significa que porque en el fondo ella no me da eso que a mí me gustaría yo finalmente la termine descalificando porque yo creo que ella tiene un problema adentro tiene un problema nada más que hoy día con la vocera de gobierno la vocera de gobierno tiene pretensiones legítimas a ser candidata presidencial Camila Vallejo y por tanto yo creo que hay una tensión porque Camila Vallejo finalmente solamente trata de dar las noticias buenas pero en un gobierno que no tiene muchas noticias buenas la que termina dando siempre las noticias malas ¿quién es? Carolina Tobás y ahí es donde ella se debilita yo por ahí veo el problema entonces yo lo digo nuevamente yo creo que ella de forma leal ha tratado de avanzar en materia de seguridad y eso se ha notado el cambio de manos los proyectos de ley por ejemplo ahora estamos vamos a tramitar el proyecto de Ministerio de Seguridad vamos a tramitar el proyecto de narcos funerales o sea estamos avanzando en proyectos que envió el gobierno bien bien Andrés hemos llegado al fin de la entrevista muchas gracias por haber estado acá en Ciudadanos Políticos espero que sea la primera de muchas invitaciones estamos todos atentos a los pasos que va a dar Amarillo de tu mano ¿cuánto tiempo más de presidencia? yo llevo a ver como tres meses vamos a ver tenemos ahora un proceso electoral interno pero yo diría con grandes acuerdos esperamos nosotros nosotros estamos concentrados hoy día fundamentalmente en la cuestión constitucional que es lo primero nosotros por la responsabilidad política y esperamos naturalmente después de eso constituirnos en todo el país estamos constituidos en cinco regiones hoy día esperamos constituirnos en dos más en los próximos meses y luego en todo el país y después de eso enfrentar las elecciones municipales yo diría eventualmente un acuerdo con el centro político bien y una última pregunta corta en ese acuerdo con el centro político ¿los veremos con un acuerdo hacia la derecha en un pacto electoral municipal? difícil yo creo difícil yo creo que nosotros tenemos que consolidarnos en el centro yo creo que la derecha tiene una cultura política que tiene que desarrollar creo que la centro izquierda la izquierda la izquierda fundamentalmente tiene que desarrollar lo suyo nosotros creo que tenemos que recuperar un espacio en el centro que fue importante en el país ese espacio en el centro se perdió creo que hay que buscarlo nuevamente hay que encontrarlo hay que consolidarlo para que en este país comiencen los acuerdos porque si no vamos a estar siempre tensionados por dos polos y eso no le hace bien al país porque al país le hacen bien la política los acuerdos que además a propósito de quien partimos hablando lo lideraba también que era Patricio Edwin bien Andrés muchas gracias entonces una vez más por haber estado acá en Ciudadanos Políticos gracias por habernos acompañado esto fue Ciudadanos Políticos soy Cris Portugal estuvimos junto a Andrés Yonet presidente de Amarillos por Chile nos vemos todos los miércoles a las 10 de la noche a través de Agricultura TV YouTube y todas nuestras plataformas hasta la próxima semana